¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy, miércoles, transmitiendo completamente en vivo para toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de el Internet y a través de nuestra casa de trabajo Mood TV, esto es XT Negocio y nos da mucho gusto saludarlos, Paola Flores y su servidor Fernando Vargas. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Hola Fer, muy bien, aquí ya con toda la actitud, un pliego de semana. 28 de agosto. 28 de agosto, le mandamos saludos a todos esos abuelitos que nos ven, muchas felicidades. Día de los abuelos. Sí, qué bonito. Quienes tuvimos fortuna de conocerlos, de tenerlos, de que nos apapacharan, sabemos el significado de lo que es tener un abuelo y por ahí dicen, Pau, que los padres están para educar y los abuelos para consentir y maleducar. Ellos ya hicieron su chamba, ya les sacamos canas verdes como hijos, ahora les toca consentir y malcrear a los nietos. Sí, yo ahorita que lo veo, al menos en mi familia, sí, es como, mamá, ¿pero por qué, por qué dejas que mi sobrino haga tal cosa? Ay, porque es mi sobrino, es mi, es mi nieto. Claro. Y lo que me toca a mí es consentirlo y es como, pobrecito de nosotros. Sí, 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 en el caso de mi madre, que fue muy dura conmigo y lo cual se lo agradezco, le permite hacer cosas a mis hijos que yo en la vida hubiera podido hacer. Entonces, así pasa. Así que felicidades a todos los abuelos en su día, hoy 28 de agosto. Y bueno, Pau, para toda la gente que está arrancando un negocio, para aquellos que están en su negocio y sienten que algo les falta, ¿dónde pueden llamarnos para que se acerquen a los expertos y vayamos de la mano y hagamos crecer su negocio? Así es, Fer, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, nos encontramos como XT Negocio, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. También nuestra página oficial es www.xtnegocio.com.mx Muy bien, ahí nos pueden contactar y hoy, por favor, los invitamos a que se queden. Vamos a tener un programa muy interesante, se encuentra con nosotros Iliana González, ella es directora de Relaciones de Recursos Humanos de Neverías Frody. También va a estar Nathalie Espinosa, nos va a platicar de estas paletas heladas sin azúcar por aquellos de los que ya nos estamos cuidando después de los 30, ¿no? Y que queremos mantener la dieta. Saludable y todo este tipo de cosas, vale la pena que se quede con nosotros. También va a estar con nosotros Daniel Mondragón, él es cofundador de El Sar de LED, que bueno, es iluminación para acuarios y reptiles para aquellos que son fans de tener peceras, de tener animalitos, de tener animalitos ahí en la casa, pues aquí vamos a tenerle una recomendación. Y bueno, también va a estar Viridiana Valdés, ella es otorrinolaringóloga de clínica de ronquido e insomnio y vamos a platicar de apnea del sueño, tema muy interesante. El tema de la apnea, nos va a platicar que es la apnea, la apnea es este deporte donde uno se sumerge y aguanta la respiración, ¿no? Entonces vamos a platicar de qué se trata, así que los invitamos a que se queden con nosotros en este programa de XT Negocio. Así que Pau, arrancamos con toda la información porque yo soy fan de ir a la tiendita de la esquina, de comprar mis Doritos Nachos, ¿no? Sí. Medio litro de botella ahí de Valentina, porque yo soy de ese club, ¿no? Y saben delicioso. Sí. Pero algo pasó, cara. Sí, algo pasó y lo acaban de anunciar el fin de semana en los MTV Awards. Ajá. Esta marca de papitas, Doritos, decidió decirle literalmente adiós a lo que es su nombre y su logo. Lo único que se mantiene son sus colores representativos de la marca, pero en sí van a borrar todo lo que es los nombres y logos de sus envolturas. O sea, ¿se pierde ya una marca como tal? Ajá. O sea, a pesar de que lo que identifica una marca realmente son sus logotipos, los colores representativos y todo, bueno, pues ellos decidieron decirle adiós al nombre y al logo, literal. Muy bien, recordar que Doritos pertenece a Sabritas. Así es. ¿No? Y que tiene varios subproductos, ¿no? Los rancheritos, los churumais, los doritos, las rufles de queso, todo este tipo de productos que son muy vendidos. De hecho. ¿No? Y que bueno, éramos algunos fans de los doritos y que ahorita vamos a ver si vamos a sufrir o no. ¿Vemos el video? Vamos. Vamos a ver el video, así que si nos ayudan para ver el video de los doritos que ya no van a ser doritos, que van a cambiar, que algo le van a hacer, aquí lo vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el promo de los doritos que ya no van a ser doritos. Doritos y algo similar a lo que está pasando con un banco. Así es, pues ya ves que lo que es el banco BBVA Bancomer, que ya no es Bancomer, ya quitó este nombre. Como que ahorita las marcas han decidido como que darle este giro y quitarle su nombre representativo y cambiarlos. Obviamente todo esto tiene que ver, o bueno, mantienen una estrategia para poder realizarlo, porque tampoco es como algo que lo realicen así, nada más porque sí. Y que debe de haber un estudio detrás. Que fíjate que normalmente esto pasa cuando llega un director de marketing nuevo, una empresa, a un diseñador nuevo. Lo primero que quieren hacer es cambiar el logo, o cambiar la marca, o cambiar el nombre, para como que dejar por sentado su nueva era, ¿no? Yo quiero pensar que no es el caso. El caso de BBVA, pues va a costar infinidad de trabajo que la gente le deje decir Bancomer. Ahorita que venía en el Uber, ya hay comerciales en la radio que te repiten BBVA, BBVA, para que se te quede clavado de que ya no es Bancomer, sino para que te quedes con ese chip de cámbiale, cámbiale. El caso que acabas de decir, ya dices, vengo en el Uber, ya es muy raro que digas, vengo en el Didi, vengo en el Cabify, o vengo en el, hasta en el tema taxi está quedando un poquito de lado. Ya es, tomé el Uber. Pero ya son estas marcas que te dejan esa cosa representativa. Ahora aquí lo que hace Doritos, aunque quite lo que es el nombre y su logo, el nada más el simple hecho de la figura de la fritura y el color de la bolsa, dices, ay, es Doritos. Quiero unos Doritos. Ajá, quiero unos Doritos. El caso del pan bimbo. También. Nadie va y me da un pan bimbo, me da un pan en bolsa, este, partido, no, ya es pan bimbo. A mí me tocó ver gente en tiendas que decía, me da un pan bimbo Wonder. Y tú, por favor. O sea, pero ya es el tema Kleenex, no llega si es un pañuelo desechable, ¿no? Exacto. Dame un Kleenex, por favor. Son, son ya marcas que están ya sumergidas mucho en el día a día de nosotros, que ya tienen un significado simple y sencillamente por el hecho de la marca. Pero bueno, pues le deseo mucho éxito a este arriesgue de Sabritas con su marca Doritos. Y bueno, exposición, ¿Bedonk? Bidoc. Bidoc, así es cierto. Yo pensé, estoy con el donk de brinco. ¿Qué pasó? A ver, platícame. Ay, pues fui a una exposición de patitos. Muy bonita. Sí, es una exposición que se encuentra en el Museo Mexicano del Diseño, ahí sobre Madero. Ok. Y literalmente es una exposición de puras fotografías donde se expone a este bidoc, a este patito amarillo, bueno, también de diferentes colores tenemos ahí, pero alrededor son 150 fotografías de las cuales 91 fotografías de ellas fueron tomadas por personas de la ciudad. O sea, se hizo una convocatoria en el museo para que mandaras tú tu fotito con el patito en alguna parte del mundo o de la Ciudad de México o del país para poderlas mandar y ponerlas en una exposición. Vamos a ver la cápsula que preparó Paola Flores para XT Negocio. El pato de goma más famoso del mundo llegó al Museo Mexicano del Diseño con una atractiva muestra fotográfica abierta a todo público. Si tú pensabas que un patito de plástico era solo para los niños a la hora del baño, estás completamente equivocado. Desde hace varias décadas ya ha abandonado su propósito original y en 2005 la compañía Zen Products Limited Hong Kong popularizó esta figura, haciéndola todo un personaje para diferentes productos. Ahora, este patito de goma llegó a principios de agosto a la Ciudad de México con la exposición Bidoc en el Mumedi, donde podrás disfrutar aproximadamente de 150 fotografías, de las cuales 91 de ellas fueron seleccionadas por el público mediante una convocatoria que hizo el museo, la cual consistió en invitar al público en general a mandar fotos donde se observará a Bidoc disfrutando de México o alguna parte del mundo. Por otra parte, las fotografías sobrantes fueron obras de la fotógrafa Cris García, las cuales, de igual manera, retrató al patito de hule en diferentes escenarios y temáticas. Además, te tenemos buenas noticias. Si eres fanático de Bidoc o de los patos en general, podrás llevarte uno de los obsequios que ofrece la tienda de recuerdos del museo, con diferentes accesorios, peluches, plumas, patitos de hule personalizados de diferentes colores y muchas cosas más. Si quieres ser parte de esta experiencia amarilla, te recomendamos que tomes en cuenta que las visitas se realizan solo mediante recorridos, las cuales se hacen cada media hora. Pero no te preocupes, ya que estará disponible hasta el 20 de octubre de este año con un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 9 a 21 horas. Así que ya sabes, ve y vive una fiebre muy amarilla con esta original exposición en el Mamedi. De regreso aquí en XT Negocio. Muy bien a la cápsula que preparó Pau. Vale la pena que se dé la vuelta, ¿no? Sí, la verdad. Va a estar hasta el mes de octubre. Entonces, les recomiendo que vayan. Está muy entretenido. Está chiquito, pero está muy padre. Muy, muy, no sé, muy curioso. Muy bien, ahí está la recomendación de XT Negocio para que valga la pena y se dé una vuelta cualquier día de la semana. ¿Hasta octubre va a estar? Hasta octubre. Tiene un costo de 55 pesos. Los recorridos son cada media hora. También como para que estén un poco conscientes respecto a eso. Pero, pues todavía tienen suficiente tiempo para poder ir. Muy bien, perfecto. Pues le agradecemos también que esté con nosotros el día de hoy. Muy tempranito aquí en XT Negocio. La directora de Recursos Humanos de Neverías, Frody, Iliana González. ¿Cómo estás, Iliana? Buen día. Hola, bien, bien. Aquí visitándolos, agradeciéndoles por el tiempo y el espacio. No, gracias a ti de que estés con nosotros. Y ahora con esta propuesta de paletas heladas sin azúcar. Platícanos cómo nace la propuesta, los sabores, cuánto, dónde, por qué. Es tu espacio. Ok, pues bueno, Frody es una nevería 100% mexicana que se preocupa por todos sus amigos, ¿no? No solo por los que degustamos el azúcar, sino por aquellos que ahora deciden cuidarse, ya sea por estética o por salud, y están reduciendo o eliminando el consumo de azúcares de la dieta, ¿no? Entonces, introducimos estas paletas que están endulzadas con un edulcorante que es esbetia, cero calorías, y pues bueno, para consentir a todas, ¿no? Las tenemos en tres sabores, fresa, limón y mango. Dime algo, ¿qué tanto realmente varía el sabor? ¿No? Porque tenemos esa idea de que, uy, no todavía azúcar natural, ya no sabe igual, ¿no? Ya no sabe igual. ¿Qué tanto les costó también trabajo el sacar estos tres sabores que me comentas? Pues bueno, los sabores son porque, bueno, son como específicamente estos tres, porque bueno, el limón ayuda además con su fibra soluble a también bajar esos índices de azúcar en sangre, la fresa aparte de esto aporta energía, y el mango nos da la sensación de saciedad. O sea, hablando sobre la diferencia de sabores, creme y te lo juro y te lo prometo que no lo notas, o sea, no notas esa parte de que este está endulzado con un edulcorante y la tradicional, por llamarla de alguna manera, está endulzada con azúcar, no lo notas. Ya hemos hecho esa parte de la prueba y no notas que hay una diferencia de azúcar. Sí, porque si lo pruebas en, por ejemplo, café o en tés, y le pones azúcar, bueno, de estas que son sustitutos, sí sabe mucho más dulce, a pesar de que te hace menos año que la que mata, la que mata, ¿no? Pues bueno, la realidad es que si el esbetia tiene 200 o 300 veces más fuerte el sabor dulce, o mejor dicho, es más dulce que el azúcar de caña o el azúcar común, nosotros tenemos un gramo de esbetia por paleta, entonces no vas a notar esa diferencia entre el azúcar común a las paletas endulzadas con esbetia. Claro, fíjate que tristemente, Eliana, estamos en un país donde somos de los líderes mundiales en obesidad infantil, ¿no? Donde desafortunadamente los casos de obesidad, pues estamos peleando en los primeros lugares también, si no es que somos el primer lugar. Desafortunadamente no tenemos una conciencia de cuidarnos, de dieta, como que apenas se empiece esa oleada, como comentabas, de cuidarse, ¿no? Así, así. Yo entiendo que los adultos, pues es responsabilidad de uno, ¿no? Ya somos conscientes de lo que hacemos, pero de los niños no, de los niños somos responsables los padres. Así es. Y ahora este tipo de campañas, este tipo de productos que ustedes traen, a nosotros nos ayudan porque en lugar de prohibirles la paleta, ¿no? Es de, mira aquí está, y sabes que no hace el daño que podría hacer cualquier paleta. Así es, la realidad es esta, ¿no? Como lo platicábamos hace un momentito, es que esta cultura de cuidado ya se está haciendo como más amplia, como que ya nos está cayendo el 20 que le estamos regando por ahí. Y tienes muchísima razón, o sea, ya no le prohibimos el postre al niño, ya no le limitamos la golosina y ya tenemos esta parte de las paletas sin azúcar, las paletas heladas sin azúcar, entonces, digo, es magnífico, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino, ¿no? Háblame de Neberías Frody, ¿dónde están? ¿Dónde podemos adquirir sus productos? Hoy nos interesa, a lo mejor, a mí me pasa mucho que pues ya voy a muchas vistas infantiles, ¿no? Entonces, este, pues, pues yo ya veo que llegan con la caja de paletas y pues es el pedido, cocidas así, digo, no sé si lo tengan Neberías Frody. Pues bueno, Neberías Frody, como te comentaba, somos una empresa 100% mexicana, al día de hoy contamos con 36 sucursales, cuatro de ellas están en Cuernavaca, Morelos, y las 31 restantes distribuidas aquí en Valle de México y una en Estado de México. Entonces, está distribuidas en todas las zonas, ¿no? Tenemos en el sur, norte, este, poniente, en todos lados tenemos. Y venden, me imagino, también otro tipo de productos. Sí, digamos, los productos clásicos o los que esperamos encontrar en una nevería, tenemos, por ejemplo, ahorita el nuevo sabor de súper mexicanísimo, el dulce de leche. Ok. Con unas laminillas de chocolate que ha sido un súper boom, la verdad es que a diferencia o lo que nos marca a Frody es que sabemos a lo que decimos, ¿no? O sea, si tú te compras un helado de mazapán, en verdad encuentras el sabor literal y textual del mazapán, ¿no? Me acordé del Chavo del Ocho, ¿no? Que era el agua de Jamaica, que parecía de Jamaica, que sabía limón, ¿no? Sí. Aquí no pasa esto, aquí tenemos, tenemos al día de hoy 48 sabores distintos y tocino, tocino está dirigido a nuestras mascotas, a nuestros amiguitos de cuatro patas. ¿En serio? Incondicionales. Y este incendio nació hace como dos añitos más o menos. Está hecho, es importantísimo aclarar que está hecho con la misma calidad e higiene que los helados de otros sabores y también puede ser consumido por las personas, ¿no? Hay quienes lo consumen junto con sus mascotas, entonces, si hay una variedad riquísima. Exactamente. Ay, vale. Exactamente. Oye, ¿cuáles son los productos sabores más consumidos? Yo creo que Conejito es una de las más. ¿Del chocolate? Del chocolate Conejito y es buenísimo. Selva Negra, ese es chocolate semiamargo con cereza y un toque de ron, pero digo, para las personas que no les gusta tan dulce, pues sí estamos con esta parte de... Que somos medio amargones, ¿no? Sí. Ese queda a nosotros. Es buenísimo, es buenísimo. Pie de limón, que es esta parte del postrecito con galleta y limón, que es buenísimo. Entonces, la realidad es que no sé, no puedo encontrar como el favorito ni mío ni de los clientes, porque es así como, todos son buenísimos. Todos son muy buenos. Gracias. Oye, este, y también manejan estos sabores como que muy especiales, como el del conejito y este tipo de cosas en debería suave. Sí, tenemos conejito, algo donde azúcar, este, el dulce de leche, que les comentaba hace un momento, maracuyá, las tradicionales, tamarindo, guanábana, mango, limón. Entonces, sí, tenemos una variedad impresionante, ¿no? Aparte de los, pues bueno, las vienetas, que son pasteles completamente helado, los pies helados, los frappes, los smoothies, este, helados flotantes, toda esta variedad la van a encontrar en las 36 sucursales, ¿no? A lo largo de las 36 tenemos todas estas variedades. Está súper bien. ¿Dónde los pueden localizar? A lo mejor el empresario que nos está viendo que diga, oye, pues a lo mejor yo quiero tener una franquicia, no sé si haya posibilidad, o yo quiero conocer más a fondo de neverías, ¿dónde están? ¿Dónde los pueden localizar? ¿Redes sociales? Estamos en Facebook, en Instagram y nuestra página oficial, frody.com.mx. Muy bien, ahí pueden buscar y pues ya para que ubiquen su nevería Frody más cercana y vaya por el postre que siempre tiene que ser el regalo después de una comida y si es saludable. Mejor. Qué mejor. Pues, Ileana, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros y, este, pues te vamos a estar dando lata seguramente ahí. No, no, ya los esperamos, los esperamos muy pronto. Perfecto para ir por mi paleta de mango. Justo en mi dolor de la planta. Sin azúcar. Pero bueno, también me sacrificaré. Nos vamos a sacrificar. Un al limoncito. Un al limoncito, sí. Genial. Muy bien. Véngase a mi abuelito. Bueno. Ileana, muchas gracias. No, gracias a ti, que estén muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a XT Negocio. No le cambie. XT Negocio, preocupado por estar a la vanguardia empresarial, te ofrece la posibilidad de certificarte en Scrum Master, una metodología agilizadora de proyectos. Desarrolla habilidades empresariales, conviértete en un facilitador y asegura que tu equipo cuente con un ambiente propicio para completar los proyectos con éxito y efectividad. Contamos con Scrum Master sabatino y semanal. No hay pretexto para no estar a la vanguardia. XT Negocio es tu mejor opción. Ven y compruébalo. XT Negocio, preocupado por estar a la vanguardia empresarial. XT Negocio Gracias por ver el video. 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 Este, a ver, digo, obviamente tengo muchas preguntas con respecto a lo que tenemos en la mesa, ¿no? Pero platíquenos qué es el SAR de LED primero. Ok. Pero quisimos como acaparar ese mercado también. Realmente nuestro fuerte empezamos haciendo iluminación para acuarios. Para peces, para peces, para corales y para plantas. Ok. Ese es como, ya llevamos varios años trabajando con eso, como 10 años más o menos. Entonces, pues, este, pues, este, pues, este, pues, este, pues, este, pues, esta parte ya la tenemos súper bien trabajada. Yo, 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 yo se mide en horas y estamos hablando que va entre las 30 mil a las 50 mil horas de vida entonces por ejemplo en un acuario se utiliza un promedio de 12 horas por día entonces si más o menos haces cuentas te va dando como una vida útil de 8 horas más o menos perdón de 8 años es una buena inversión cuando en iluminaciones anteriores por ejemplo en estos tubos, estas barras tradicionales, los T5 se tienen que cambiar más o menos cada 8 a 10 meses más o menos, entonces es más barato de entrada poner esos tubos, pero a la larga ya te estás gastando más dinero esa es una, y la otra el otro beneficio que tenemos es el ahorro en el consumo de luz que eso es muy importante actualmente, porque digo, pues de repente mucha luz nos impacta como en el bolsillo de los mexicanos, entonces una lámpara normal, digamos de 100 watts a lo mejor te está dando no sé cómo están las tarifas voy a decir algo al aire a lo mejor vas a pagar 500 pesos de luz bimestral entonces con una iluminación de 100 watts tienes una iluminación de 100 watts pero en consumo tienes más o menos como que será como unos 60 watts tal vez entonces ahí ya tienes un ahorro bimestral considerable exactamente de energía oye, fenomenal el tema adelante bueno, me surgió la duda porque estábamos hablando de bueno, estar usando la luz LED pero en cuestiones del hogar pero aquí directamente ¿en qué beneficia a estos animalitos? ah, mira, por ejemplo en los acuarios este, por ejemplo en los marinos este, tratamos de reproducir y lo digo también como jovista porque de hecho de ahí surgió entonces este en los arrecifes coralinos son fotosintéticos igual que las plantas hay gente que tiene acuarios plantados también entonces este son como jardines acuáticos entonces pues al ser una planta o el coral al tener propiedad de planta este, es fotosintético entonces si necesito una buena fuente de luz para poder crecer para tener coloración y todo este cuestiones para este para el bienestar del animal y de la planta entonces este pues nosotros nos especializamos en poner como la luz adecuada para tu proyecto o sea porque dentro de la iluminación digo dentro de los arrecifes por ejemplo hay animales que son más demandantes de luz que otros entonces a lo mejor si tú quieres algo como básico no necesitas una iluminación así como súper potente ya están los tonos exactamente entonces no todos los tonos te sirven por ejemplo los rojos no nos benefician como mucho entonces te digo nosotros ya lo tenemos súper bien trabajado ya somos especialistas en la materia entonces tú llegas tú puedes no saber nada sabes que yo quiero hacer esto y entonces ya nosotros te damos como la asesoría y puedes tener la seguridad de que te vamos a vender justo lo que necesitas ni más no eres de los que ensartan para nada yo como te decía este como jovista porque yo empecé así me tocó gente que si se manchaba exactamente la neta es que se manchaba entonces la verdad es que nosotros no te vendemos lo justo muy bien de acuerdo a tus necesidades vamos a suponer digo es de muy de tradición que muchas casas tengan la pecera tengan algún alguna mascota de este tipo un poco exóticas en casa y que mejor que tenerlas bien claro hay gente la que somos un poco pues digamos que no le dedicamos el tiempo que se debe y a veces lo terminamos olvidando por ahí o cosas por el estilo pero estas opciones como las lámparas pues que mejor porque es una buena inversión claro y ya no vas a tener el bronca en mucho tiempo entonces y estás dando algo de calidad si exactamente aparte por ejemplo en las lámparas para acuarios e incluso en estas pero aquí no es tan necesario para este tipo de animales pero en las lámparas para acuario las automatizamos también ok llevan una programación se me olvidó prenderla o apagarla exactamente ahí ya no hay como de si tuviste que salir más temprano de tu casa y chin quien la va a prender o que hoy no voy a llegar porque voy a ir a una fiesta quien la va a apagar te olvidas de eso tenemos una hay una aplicación utilizamos un se le llama controlador este funciona vía wifi entonces lleva una programación y con eso independientemente de que se prenda o se apague podemos recrear un amanecer y un atardecer también entonces tú lo programas sabes que quiero que empiece a encender a partir de las 7 de la mañana muy tenue y entonces empieza a subir a subir a subir la iluminación hasta que en algún punto ya está al 100% y después empieza a bajar otra vez está super padre oye que tienes ahí aquí mira ajá ok esta vamos por partes aquí en la esta cámara ok esta mira esta es una de las lámparas que hacemos ok este el espacio no era como muy grande para atraer así como lo más ostentoso que tenemos ajá pero pues básicamente esta es una de nuestras lámparas más pequeñas esta es una lámpara que utilizamos para un acuario más o menos de 40 a 50 centímetros ok esto que estás viendo tú aquí esto que están viendo aquí es un lente óptico que le llaman nos sirve para profundizar este focalizar la luz sale todas nuestras lámparas las trabajamos en acrílico esto que tengo aquí no ok toda la iluminación LED que hacemos nosotros es para que vaya en la parte de arriba ok no hay nada si hay mucha gente que nos preguntó y es que yo quiero sumergible no ok de entrada no es lo adecuado para los peces porque en su hábitat natural no están acostumbrados a ver luz adentro claro la luz viene de arriba entonces siempre va así ok esto que tenemos aquí son los diodos los LEDs como tal este y pues bueno aquí son varios colores este básicamente esta es nuestra materia prima con esto trabajamos ajá esto que está aquí es igual LED pero son más grandes esto te da muchísima más potencia este es lo que traías ahí si estos son LEDs de 50W estos son de 3 este obviamente este te da pues muchísimo más más potencia con uno de estos pues tendríamos muy poquita luz con uno de estos podríamos iluminar bueno con dos sin problemas iluminamos súper bien esta habitación súper bien ajá si miren la potencia si la verdad es que es muy pequeño pero si dan muchísima potencia este sería este que es de 50W sería el equivalente a tal vez a un incandescente de 200 300W ok oye este y también nos trajiste a varios amigos si como les comentaba recientemente nos estamos metiendo a esta onda ajá de trabajar el acrílico los terrarios están hechos en acrílico este y pues en nuestro nicho de mercado el local está dentro de un mercado de mascotas ok muy famoso está en la colonia Morelos este muy cerca de Tepito de nombre si ok está el mercado se llama Emilio Carranza ok mejor conocido como el Morelos y está a unas calles del metro Morelos precisamente entre Morelos este sobre congreso de la unión ahí está el mercado como les comento es un mercado pues propiamente de mascotas ahí pueden encontrar de todo en su mayoría es de peces ok pero también hay como más cosas ok de esto hay muy poco entonces quisimos como precisamente aprovechar como esa parte que casi nadie lo trabaja y como te comentaba no veíamos como una iluminación como bonita estética para este tipo de animales ya entonces dijimos pues de aquí somos perfecto nos agarramos vamos a iluminar este mantis vamos a iluminar escorpiones vamos a iluminar este geckos y también tenemos camaleones ok pero igual ellos bueno esos animalitos los tenemos en terrarios más grandes se nos complicó traerlos pero si nos visitan en el local pues ahí los podrá oye Dani este vamos a suponer que yo no sé absolutamente de nada de esto ok pero quiero tener mi pesera bien nice y quiero tener mi escorpión y quiero poner tener mi mantis tú me asesoras tú me armas todo exactamente y me dices cómo cuidarlo claro que sí nosotros te podemos dar toda la asesoría incluso tenemos tenemos colegas tenemos amigos del hobby que ya se especializan por ejemplo en a lo mejor darle mantenimiento a tu pesera entonces yo no yo te puedo dar la asesoría para decirte cómo lo tienes que hacer cómo le tienes que dar el mantenimiento qué cuidados debe de tener qué sí tienes que hacer qué no tienes que hacer pero en caso de que tú sabes que yo no tengo tiempo yo solo quiero que se vea bonito y este yo no quiero meterle mano ah sabes que bueno entonces te recomiendo con este compañero él se dedica a los mantenimientos entonces él te va a tener tu pesera al 100 una pesera cada cuándo debe de tener mantenimiento pues depende del tipo de pesera las más delicadas en este caso pues son los los arrecifes este y bueno hay muchos es que hay muchísimos métodos para mantener como un acuario estable entonces este digo no no vamos a entrar como en detalles pero lo más común es que se hagan cambios de agua parciales entonces los vidrios los puedes limpiar con un imán con una fibrita este limpiar los vidrios porque se llenan un poquito de alga este eso sería más o menos casi cada tercer día hay que reponer el agua que se evapora que depende de la persona hay personas como muy meticulosas que lo hacen diariamente que ya tienen perfectamente identificado o sea es que a mí se me evaporan 300 mililitros al día y es lo que reponen hay gente que lo hace a la semana dos litros a lo mejor y cambios parciales sacas un 10% si un 10% de la pecera preparas agua nueva con sal sintética y la vuelves a vaciar otra vez oye dime algo que digo yo sé que es tu hobby pero yo he escuchado en varias tertulias no que el ver a los peces te relaja en tu casa este pues desde eso hasta las malas vibras y ya sabes todo este tipo de cosas qué beneficio te da tener este tipo de cosas en tu hogar pues mira para para el que hace el mantenimiento más bien es más estrés me imagino no la verdad es que sí y eso digo muchos compañeros de hobby no me dejarán mentir este la verdad es que de repente es estresante porque oye que este coral ya se me está muriendo entonces porque entonces hay que checar parámetros hay que ver que está mal si se desbalanceó el calcio si esto si aquello pero bueno fuera de eso se ve muy bonito si es relajante yo no podría decir terapéutico ok pero pero si de repente el hecho de llegar a lo mejor cansado y sentarte en la sala y ver como el producto de tu trabajo de tu esfuerzo ver tus peces ver este el coral un arrecife coralino es hermoso tiene mucho movimiento entonces este de repente esos movimientos que a lo mejor hacen los tentáculos de los corales puede ser lo que lo que lleva a la gente a entrar como en cierto trance ok entonces sí sí es bonito digo fuera de que a quien le toca dar el mantenimiento y tenerlo al 100 de repente es más estresante pero sí sí es es bastante bonito qué padre oye Daniel dónde pueden encontrar ya nos comentabas que el zar de led se encuentra en este mercado pero viene vía online algunas redes sociales dónde los podemos contactar tenemos una página web www.elsardeled.com este nos pueden escribir desde ahí nos llegan los mensajes automáticamente o estamos en facebook también este el zar de led incluso así si le ponen en google en google perdón el zar de led este pues vamos a ser de los primeros que estamos ahí posicionados en los primeros motores de búsqueda este les va a salir el face les va a salir la página este tenemos mercado libre este están en todos lados estamos en todos lados exactamente el zar de led y nos salimos por todos lados oye y esta pregunta es obligada lo lamento hermano qué tan caro es con el zar de led pues mira si comparas una iluminación del zar de led con una iluminación de marca este pues si es muchísimo muy económico estamos hablando que a lo mejor para iluminar un tanque de un metro con 50 centímetros este ocuparías dos lámparas de marca la mejor cita anda más o menos sobre los 15 mil pesos cada lámpara y ocuparías dos entonces te estarías gastando 30 mil pesos en hacer esa iluminación este con nosotros te andarías gastando más o menos como unos 8 mil pesos wow mira nada más ahorro de más de 50 exactamente digo si hay si hay como ciertas diferencias ajá porque digo si esa lámpara que vale 15 mil pesos está arriba de nosotros lo reconozco pero este si podemos recrear más o menos las condiciones que te da una lámpara de ese precio por un menor costo muy bien pues Daniel muchísimas gracias por venir gracias a ustedes por el espacio gracias por traer aquí a estos invitados el día de hoy está padrísimo lo que hacen gracias y pues ahí está la recomendación si ustedes quieren tener algo padre en su casa algo bonito algo que los estrese o los desestrese como ustedes quieran pues vayan con el zar el zar de leer y bueno búsquenlos ahí en sus redes sociales en su página de internet y bueno cualquier cosa pues con el buen Dani para que se pongan en contacto y él personalmente los va a atender ¿no? Daniel muchas gracias muchas gracias a ustedes ahí estamos en comunicación entonces vamos a hacer una pausa si vamos a hacer una pausa pero sin antes recordarles quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales nos encontramos en Facebook en Instagram y en Twitter como XT Negocio también los invito a que sigan las redes sociales en nuestra casa de trabajo Mood TV la cual también nos encontramos en Spotify YouTube y otras redes sociales que pronto estarán así saliendo estamos en Twitter ya en vivo ah también ya estamos en Twitter muy bien una pausa regresamos XT Negocio XT Negocio cuenta con certificación en metodología de objetivos de control para información y tecnologías relacionadas mejor conocida como COVID en su versión número 5 2019 COVID es el auditor principal de la biblioteca de infraestructura de tecnologías de información y TIL además de ser el marco aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control de la información y los riesgos que conllevan XT Negocio te ofrece la oportunidad de que te prepares y estés a la vanguardia con una de las metodologías más exitosas a nivel mundial contamos con dos modalidades COVID sabatino y semanal con una duración de tres días no hay pretexto para no estar preparado XT Negocio es tu mejor opción ven y compruébalo XT Negocio XT Negocio Estamos de regreso ya en XT Negocio y bueno Pau donde nos pueden encontrar si quieren que su negocio crezca y a lo mejor siente que están estancados un poco en el tema de marketing digital donde se pueden contactar con nosotros para que los ayudemos claro Fer nos pueden encontrar en nuestras redes sociales nos encontramos en Facebook en Instagram y en Twitter somos XT Negocio también nuestra página web es www.xtnegocio.com.mx ahí nos pueden encontrar hay muchos negocios hay muchas empresas que están dejando de lado el tema de redes sociales y le voy a dar un dato Facebook cuenta con más de 80 millones de usuarios en México nada más para usted son 80 millones de posibles clientes y posiblemente tengo olvidado esta red social e Instagram está creciendo una brutalidad sobre todo con el esta generación centennial y millennial está creciendo una barbaridad y bueno lo prometido es deuda se encuentra con nosotros ya la doctora Viridiana Valdés ella es otorrinolaringóloga de clínica de ronquido e insomnio Viridiana buen día bienvenida gracias por venir muchas gracias por invitarme oye padrísimo el tema desde la parábola a lo mejor son un tanto complicada pero que es muy necesario y muy común el tema de la otorrinolaringología si lo dije bien no me trae por ahí otorrinolaringología exactamente ¿cómo estás bien? bien muchas gracias oye el tema de apnea del sueño comentaba yo al principio del programa que yo tenía la referencia de apnea como el deporte de sumergirte aguantando la respiración ¿no? y después es un deporte pero me comentabas que eso es de una manera voluntaria pero hay algo involuntario exactamente durante el sueño pues nuestra respiración debería de ser constante o sea si puede haber algunos momentos en los que se hace más irregular pero no tendríamos por qué estar dejando de respirar salvo unas cuantas veces durante la noche pero pues es algo que no lo estamos haciendo de forma consciente entonces puede alterar muchísimo la calidad de vida entonces la apnea es la falta de respiración dejar de respirar durante por lo menos 10 segundos durante el sueño ok ¿esto por qué pasa? esto ocurre principalmente bueno hay varias causas es una enfermedad que se llama multifactorial ok entonces pasa por el exceso de peso que es una de las cosas más comunes que en México más del 70% de la población tiene o sobrepeso u obesidad más o menos el 32% tiene obesidad ok es un dato triste es muy alto y eso está muy asociado también a no estar respirando bien durante el sueño ok también tiene que ver con la edad por ejemplo a mayor edad pues podemos tener más ronquido y más periodos en los que dejamos de respirar eso porque los tejidos se van haciendo flácidos ok la anatomía si hay algo que obstruya el paso de aire porque la vía aérea es un tubo entonces necesitamos que esté abierto para que podamos respirar si hay algo ahí por ejemplo unas anginas muy crecidas eso va a tapar el paso de aire también es más común en los hombres en nosotros las mujeres nos protegen al parecer las hormonas pero después en la menopausa ya estamos iguales entonces si es un trastorno muy muy común que no buscan atención médica el 90% no está diagnosticado ok ¿es por costumbre doctora? no no ¿porque es normal? ¿porque? es porque suelen ser personas que tienen ronquido y el ronquido lo ven como si fuera algo normal estoy muy cansado como que estoy muy cansado o todos roncamos eso es algo muy común que me digan claro pero pues todos roncamos ¿no? ¿a poco no ronca usted doctora? la mala posición yo no ronco de la costada la posición la edad el peso o también creen que están descansando cuando en realidad no están descansando pueden estar dejando de respirar ok lo normalizan y no acuden a atención esto es muy importante lo que comenta porque pensamos ¿no? es hasta en charlas ¿no? estaba cansadísimo roncó horrible ¿no? roncó horrible y lo dejamos dormir pero nos comenta que esto no es normal no debe estar así podemos llegar a roncar de vez en cuando por ejemplo si estamos muy cansados y roncamos una vez al mes una vez a la semana no pasa nada ok si llegamos a tomar un poquito de alcohol en la noche también todos podemos roncar pero cuando esto ocurre varias veces a la semana pues ahí hay que buscar atención ok porque no está bien el ronquido es crea resistencia para poder respirar o sea ya se está obstruyendo un poco el paso de aire y le está costando trabajo pasar por la garganta y por eso es que empieza a vibrar y estamos roncando muy bien oiga doctora daba un dato que es el 90% de las personas no está diagnosticada muchísimo sí o sea está está tremendo el dato digo me queda claro te doy una muela pues vas ¿no? desafortunadamente somos de una una sociedad de ir ya cuando tenemos el problema y no para anticiparlo o prevenirlo ¿no? entonces estamos hablando que pues de 9 de cada 10 mexicanos podría tener un problema de este tipo pues más o menos ajá se cree que el 20% de la población lo tiene ok pero volvemos a lo del peso entre más alto es el peso es más probable que lo tengamos entonces en los en las personas que tienen obesidad grave ok pueden tener bueno el 50% hay estudios donde dice que hasta el 90% tienen apnea del sueño entonces sí sí es muchísimo entonces uno de los síntomas se podría decir que entra el ronquido o sea para poder el ronquido es el ronquido es uno de los principales yo seguramente tengo apnea del sueño no pues yo también o sea tranquilamente yo tengo apnea del sueño ¿cómo se trata doctora? o sea yo voy ya sé que tengo apnea del sueño o que ronco mucho la busco voy con usted ¿cómo se trata? bueno primero hay que hacer el diagnóstico antes de irse al tratamiento sin diagnóstico no se puede dar un tratamiento es una enfermedad mecánica entonces los tratamientos ya que tenemos el diagnóstico que es con un estudio de sueño los tratamientos son igualmente mecánicos es por obstrucción de la vía aérea entonces hay mascarillas que ayudan a respirar que echan aire que son unas compresoras de aire ok hay también un tratamiento que hace una odontóloga que es con una guarda para que duerman con la mandíbula hacia adelante hay procedimientos quirúrgicos que esos no son para todos la verdad es que la cirugía aquí en esta enfermedad no es el número uno de los tratamientos ok hay que controlar el peso también se pueden combinar tratamientos también dependiendo de las necesidades de cada paciente y sobre todo de la severidad de la enfermedad esos son los principales tratamientos prevenir no se puede no se puede prevenir lo único que podemos controlar nosotros es el peso entonces si nos mantenemos delgados eso nos va a ayudar a tener una mejor respiración ok otras cosas que podemos controlar es por ejemplo la ingesta de alcohol que no sea cercano a las horas de dormir para que le dé tiempo al cuerpo de eliminarlo y que no nos estemos ahogando hay medicamentos que también lo pueden empeorar como los medicamentos para dormir que empeoran la respiración algunas enfermedades también entonces para prevenir pues tendremos que quitar esos factores que lo pueden llegar a producir pero pues también está la parte de los músculos y de la flacidez que ahí sí no podemos hacer nada hay ejercicios de garganta pero todavía no sabemos si funcionen como prevención o sea esto es algo reciente para la medicina la apnea del sueño tiene en realidad pocos años estudiándose o para algo médico porque hay enfermedades que tienen cientos de años estudiándose y ahora esta tiene como 50 años más o menos ok entonces es poquito tiempo entonces ahí ya se me fue la idea no se preocupe yo tengo otra duda a veces cuando uno está dormido se va bueno dicen que dejan de respirar y sientes que te caes eso sí es normal y yo así es que me pasa muy seguido como un brinco y que te vas en un hoyo ajá o sea que ya estás entrando así en el sueño y de repente sientes que te vas a caer no es normal es una alucinación o puede estar combinado con otra cosa que se llama sobresalto hipnagógico que es al inicio del sueño está en la transición cuando recién te estás quedando dormido entonces viene así el salto o que sientes que te vas en un hoyo es que lo veo mucho no te pasa nada lo importante es consumir drogas no vamos a hacer la idea para que no pase es que la verdad también vi un señor que se estaba quedando dormido y también como como espasmos ajá claro yo dije eso es normal yo pensé que ibas a preguntar hay veces que soñamos que nos ahogamos entonces yo no sé si estoy ligado con el tema de la apnea puede llegar a pasar sí que sentimos que no estamos respirando y eso es lo que nos despierta porque no está entrando aire ajá o también hay otra cosa que se llama parálisis del sueño que es eso que le llaman que se te sube el muerto ok que también se percibe de esa forma porque está nuestro cuerpo completamente relajado pero nuestro cerebro sí está percibiendo lo que pasa alrededor entonces sienten así que no se pueden mover que se están ahogando y puede dar esa sensación y lo recuerda esa parte como es que me estaba ahogando claro y no podía hacer nada doctora Viridiana ¿dónde la pueden encontrar? ¿dónde las podemos seguir? ¿dónde podemos llamar? ¿tener una página de internet? tengo mi página de internet que es ronquido e insomnio.com ok super fácil ahí le damos ajá o pueden llamar también al consultorio que es el 52-46-94-35 estoy en el hospital ángeles de interlomas y estoy también en la condesa que pues está más céntrico ok redes sociales redes sociales está el facebook que también se llama igual que la página ronquido e insomnio ok y nada más muy bien pues ahí está si usted ha sentido estas observaciones que hizo la doctora Viridiana pues vale la pena que se vaya a checar y que ya no sufra de apnea del sueño doctora muchísimas gracias por venir aquí a este negocio muchísimas gracias muy bien Pau hemos llegado al final de este espacio muchísimas gracias si que bonito ay bueno perdón es que será una duda no está bien quiero aclarar que no me drogo pero pero si es una duda era broma Pau pero si muchas gracias por venir y un muy buen programa me gustó exactamente muchas gracias a ese ejército informativo y técnico que está detrás del cristal susan y frida que siempre son unas guerreras siempre están están al pie del cañón y bueno gracias a los invitados el día de hoy a Iliana González de Neverías Frody a Daniel Mondragón que nos trajo aquí a un par de mascotas y a la doctora Viridiana Valdés que platicó con nosotros hoy de apnea del sueño nosotros amenazamos con regresar así es la siguiente semana a través de nuestra casa de trabajo MUT TV nos pueden buscar en www.xtnegocio.com.mx y bueno también en las redes sociales donde estamos subiendo constantemente información de negocios de marketing de publicidad para que nos sigan soy Fernando Vargas pásenla bien adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!